Ahorita, muchachos. Yo creo que la mayoría de ustedes son mamás, ¿verdad? Concéntense mucho en la letra de esta canción, por favor. Yo tengo la mejor mujer del mundo. Ella nunca traiciona. Ella nunca me miente. Ella no me abandona. Ella es la que sufre si yo sufro. Ella es la que llora cuando lloro. Ella me protege y a mi escudo. Y si me quito, voy a dar de apoyo. Es mi madre, la mujer más divina. Dios la hizo con toda su nobleza. Es tan tierna que mi vida ilumina. Solo ella está colmada de paciencia. Es mi madre, la fuente que me inspira. Y con gusto le canto mis canciones. Acladecer que no me alcanzaría la vida. Y con gusto le canto mis canciones. Y con gusto le canto mis canciones. Se sacrifica después. Y con gusto le canto. Tras la cortina ella espera su regreso Y así dormir y levantarse temprano Yo me pregunto si hay dinero que alcance Para pagar a una madre su desvelo Su lágrima, sus ganas, su desgaste Que ha sufrido por sus hijos y su olvido Es mi madre quien me ha dado la vida No solo eso, también me dio la suya Para mi madre, ver mis metas cumplidas Para ella, ella cumplirás nunca Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Patria de ser, no me alcanzaría la vida Ella es la reina, dueña de mis ilusiones Aplausos Aplausos Aplausos